El responsable de la creación de la bomba atómica fue G. Robert Oppenheimer. Al presenciar la primera prueba del arma más mortífera de la historia, la mente de Oppenheimer recordó una escritura del Bhagavad Gita. Desde entonces, este controvertido invento persiguió la vida y el legado de Oppenheimer, y es sorprendente que nadie hiciera una película biográfica sobre él hasta ahora. Casi 80 años luego de que las bombas atómicas cambiaran el curso de la historia, el cineasta Christopher Nolan contará la historia del físico en el cine, en una superproducción que promete ser una de las mejores del 2023. La duodécima película de Christopher Nolan, la primera para Universal, también promete ser la más larga de su carrera. En declaraciones a Variety, el actor de Oppenheimer, Matt Damon, reveló que el biopic dura unas tres horas, aunque Oppenheimer competirá con una de las películas más esperadas del año, Barbie, de los antiguos socios de Nolan en Warner Bros. En la batalla entre Mattel y el Proyecto Manhattan, ¿destruirá a Oppenheimer a la competencia o será un gran fracaso? Bueno, como es una película de Christopher Nolan, esperamos que sus fans respalden a Oppenheimer, aunque será interesante ver cómo esta batalla cinematográfica se desarrollará. Oppenheimer se inspirará en un libro ganador del premio Pulitzer, American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, The Guy Bird y Martin J. Sherwin. En su reseña del libro para The Guardian, James Beckham escribió, Oppenheimer estaba atormentado por Hiroshima y creía que los japoneses ya estaban esencialmente derrotados. Despreciaba la ciencia de los álamos. Él hizo campaña para empujar al genio atómico, si no de vuelta a la botella, al menos al control internacional. Suponemos que es así como la película examinará a Oppenheimer, como un científico brillante lleno de remordimientos. El actor principal, Kylian Murphy, dio crédito a esta teoría en una entrevista con The Guardian en febrero del 2022. Me interesa el hombre y lo que inventar la bomba atómica hace al individuo. No tengo la capacidad intelectual para entenderlo, pero estos personajes contradictorios son fascinantes. La gente se identifica con eso porque todos andamos por ahí con estas ideas contradictorias coexistiendo en nuestras cabezas. Con una persona tan complicada, veremos cómo la película examina su historia, especialmente con un actor del calibre de Murphy dando vida a esta figura histórica. Oppenheimer tiene un gran reparto. En el papel principal estará el actor irlandés Kylian Murphy, colaborador de Christopher Nolan desde hace tiempo. Oppenheimer también supondrá el reencuentro entre Murphy y su compañera de reparto en Un Lugar en Silencio Parte 2, Emily Blunt, que interpretará a la esposa del científico Kitty Oppenheimer. Luego tenemos a Florence Pugh de Midsommar y Black Widow, interpretando a Gene Tatlock, miembro del Partido Comunista que tiene un romance con Oppenheimer. Matt Damon interpreta a Leslie Grubbs, el militar que dirigió el Proyecto Manhattan, mientras que el mismísimo Iron Man, Robert Downey Jr. interpretará a Louis Strauss, una pieza clave en el desarrollo del armamento nuclear. Y eso no es todo. El director de Uncut Gems, Benny Safdie, encarnará al padre de la bomba de hidrógeno Edward Teller y Rami Malek. También interpretará a un científico relacionado con el Proyecto Manhattan. David Smulchan de El Caballero de la Noche se reencuentra aquí con Christopher Nolan y le acompañarán actores de la talla de Josh Hartnett como Jack Quaid y el ganador del Oscar Gary Altman. Por las fotos del rodaje, parece que incluso Casey Affleck aparecerá en la película. Veamos, también tenemos a Alden Ehrenreich, Matthew Mateen, Kenneth Branagh y más. Está claro que Oppenheimer se perfila como la película de Nolan con más talento interpretativo. Christopher Nolan siempre está ampliando los límites de su cine. No hace falta decir que Nolan no afloca el ritmo con Oppenheimer. Desde el punto de vista de los efectos prácticos, puede que sea su película más ambiciosa hasta la fecha. Hablando con Total Film, Nolan explicó una decisión descabellada que tomó para la película. Creo que recrear la Prueba Trinity sin usar gráficos por ordenador fue un gran reto. Desde representar la dinámica cuántica y la física cuántica hasta la propia Prueba Trinity, pasando por recrear con mi equipo Los Álamos en una meseta de Nuevo México, hubo enormes retos prácticos. Uno de los colaboradores más habituales de Christopher Nolan es el compositor Hans Zimmer, que puso música a siete de sus largometrajes desde Batman Inicia hasta Dunkerque. Pero para Tenet, el thriller de espionaje de Nolan del 2020, el cineasta eligió a Ludwig Goranson para sustituir a Zimmer luego de que éste optara por trabajar en Dune. Y Goranson fue la elección correcta, prestando su talento musical al thriller de acción de Nolan para crear melodías que sonaban igual tanto si se reproducían hacia adelante como hacia atrás, resaltando los temas de Nolan en los que se invierta el tiempo. Ya queremos escuchar lo que sea que Goranson preparó para Oppenheimer. Aparte de su trabajo con Nolan, Goranson compuso las partituras de Venom del 2018, las dos primeras películas de Creed y las dos de Black Panther de Marvel Studios. Además, el trabajo de Goranson en The Mandalorian le valió dos Primetime Emmys. Christopher Nolan realizó un casting de dos días en Santa Fe y Los Álamos antes de comenzar la producción de Oppenheimer en enero del 2022. Se trata de los lugares donde Oppenheimer y el Proyecto Manhattan desarrollaron la bomba atómica en la década de 1940. Cientos de aspirantes acudieron al casting. La producción comenzó pronto en Nuevo México, rodando en localizaciones de Los Álamos como el Fuller Lodge, la Casa de Oppenheimer y otros edificios supervivientes como los dormitorios femeninos y la United Church. Luego, el reparto y el equipo fueron a la costa este estadounidense y rodaron en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton por un breve periodo en abril del 2022. También rodaron escenas en la costa oeste en California, especialmente en la Universidad de California, Berkeley. En mayo del 2022, Oppenheimer finalizó la producción tras cuatro meses de rodaje. Con las dificultades del cine de época y la visión añadida de Nolan de recrear prácticamente los efectos de una bomba atómica, Oppenheimer promete ser una de las películas más ambiciosas del 2023. En El Caballero de la Noche del 2008, Christopher Nolan usó cámaras IMAX de 70 milímetros para dar a sus películas un aspecto y una sensación inconfundibles. El Caballero de la Noche fue la primera gran película en usar cámaras IMAX de alta resolución, pero no la última. No importa si detrás de la cámara está Wally Pfister o Hoyte Van Hoytema, que rodó todas las películas de Nolan desde Interstellar en adelante. Nolan mantuvo su característico aspecto cinematográfico. No es extraño que se le pidiera ayuda a diseñar el próximo juego de cámaras IMAX. Oppenheimer sigue el estilo de Nolan, rodando con una combinación de cámaras IMAX de 65 milímetros y 65 milímetros de gran formato. Además de usar varios cuerpos IMAX esta vez, la última película de Nolan también usó el primer intento de IMAX de fotografía en blanco y negro. Nolan dijo a Total Film, "...desafiamos a la gente de Kodak y Photochem para que nos ayudaran. Por primera vez pudimos rodar una película IMAX en blanco y negro, y los resultados fueron emocionantes y extraordinarios. En cuanto Hoyte y yo vimos las primeras pruebas, supimos que era un formato del que nos enamoraríamos de inmediato." Aunque el guionista y director Christopher Nolan se basó en American Prometheus para su última película, algunos se preguntan hasta qué punto será exacta Oppenheimer. No es la primera vez que Nolan cuenta acontecimientos históricos de forma dramática. Con Dunkerque, del 2017, Nolan se esforzó para mantenerse fiel a la narración histórica, incluidos los pequeños detalles, aunque incluso esa película se desvió de la historia en más de una ocasión. Con Oppenheimer, nuestras esperanzas están puestas en que articule con precisión los acontecimientos del Proyecto Manhattan y la agitación interior del hombre que estuvo detrás de la bomba atómica. El físico teórico era un fumador empedernido que murió por complicaciones derivadas de un cáncer de garganta. Además, la inclusión de Gene Tadlock, antigua novia y amante de Oppenheimer, complica aún más las cosas. Todo ello lo convierte en una representación perfecta de la vida personal del científico, Nolan dijo a Total Film en diciembre del 2022. Es una historia de inmenso alcance y escala, y uno de los proyectos más desafiantes que asumí en términos de su escala, y en términos de encontrarme con la amplitud de la historia de Oppenheimer. El Proyecto Manhattan fue un proyecto de alto secreto de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que condujo a la invención de la bomba atómica. Con el apoyo del Reino Unido y Canadá, el proyecto se desarrolló desde 1942 hasta 1946. Con el nombre oficial de desarrollo de materiales sustitutivos, la primera sede del proyecto en Manhattan le dio su apodo, que acabó siendo su designación oficial. De hecho, el Proyecto Manhattan disponía de una docena de sedes de proyectos diferentes, entre ellas una en Berkeley, California, y la más famosa en Los Álamos, Nuevo México, donde transcurre gran parte de Oppenheimer. Conocido como Proyecto Y, Los Álamos fue el hogar de Oppenheimer. Fue director del laboratorio desde 1943 hasta octubre de 1945, pocos meses luego del lanzamiento de las bombas sobre Japón. En este lugar se realizó la prueba Trinity, en la que Oppenheimer y su equipo probaron la bomba Fat Man en el desierto, un tipo de ojiva nuclear que luego se lanzó sobre Nagasaki. En 1954, Oppenheimer fue despojado de su autorización por sus aparentes vínculos con el Partido Comunista, una mancha negra de la que fue absuelto casi 70 años después por la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Luego de que Christopher Nolan alcanzara el éxito con Memento del 2000, fue elegido para dirigir el thriller de Warner Bros. Insomnia. Después, Nolan luchó por demostrar su valía al estudio dirigiendo El Gran Truco y resucitando la franquicia de Batman con Batman Inicia y su continuación El Caballero de la Noche. Incluso luego de que Legendary Pictures, otro de los colaboradores de Nolan, abandonara Warner Bros. en favor de Universal Pictures, Nolan se mantuvo al lado del estudio. Así fue hasta que desacuerdos fundamentales sobre la industria del cine cambiaron la situación. En el 2020, Nolan luchó por el estreno en cines de su thriller Tenet, que le fue concedido junto con la reedición de Inception por su décimo aniversario. Esto convirtió a Tenet en uno de los únicos largometrajes estrenados en los cines en el apogeo de la pandemia del coronavirus. Así que imagina la sorpresa del cineasta cuando Warner Bros. anunció que su catálogo del 2021 se estrenaría en simultáneo en los cines y en su servicio de streaming HBO Max. En septiembre del 2021, Nolan optó por asociarse con Universal Pictures para hacer Oppenheimer, poniendo fin a su asociación de casi 20 años con Warner Bros. Christopher Nolan sabe exactamente con quién quiere trabajar. Tras elegir a Universal Pictures en lugar de Warner Bros. para producir su próximo largometraje, Nolan reclutó a su colaborador habitual, Cillian Murphy, para unirse a su reparto. Tras seis largometrajes juntos, incluidas las tres partes de la famosa trilogía de Batman, Inception y Dunkerque, Nolan encontró por fin el papel perfecto para Murphy. El actor reveló a Entertainment Weekly, Fue uno de los mejores días de mi vida. Siempre me presentaré por Chris, sea cual sea el papel, pero secretamente es un sueño interpretar un papel principal. Tras 18 años trabajando juntos, ya era hora. Aunque Michael Caine, Christian Bale y Tom Hardy, habituales colaboradores de Nolan, no figuran en el reparto de Oppenheimer, el director recuperó otras caras conocidas, como Gary Oldman, que interpretó a Jim Gordon en las tres entregas de Batman. Esta vez, Oldman interpreta a Harry Truman, el trigésimo tercer presidente de Estados Unidos, siendo su cuarta colaboración juntos. Kenneth Branagh, que protagonizó el largometraje de Nolan, Dunkerque, también se reencuentra con él, al igual que los actores de la trilogía de El Caballero de la Noche, Tom Conti y David Smulchan. Christopher Nolan tiene una filmografía excepcional. Desde buenos proyectos independientes y cortometrajes hasta superproducciones de gran presupuesto y trilogías de superhéroes, hay una razón por la que Nolan es uno de los cineastas más solicitados del sector. Éxito tras éxito, tanto de crítica como financiero, Nolan aún no dirigió un fracaso. Aunque muchas de las películas de Nolan están cargadas de acción, en especial Batman Inicia o Tenet, no espere secuencias de lucha de alto octanaje. Aunque Oppenheimer está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, no habrá secuencias de batallas. Al igual que El Gran Truco, su última película se centra en los personajes y el mundo en el que viven. No es la primera vez que Nolan hace hincapié en la guerra nuclear. En El Caballero de la Noche Asciende del 2012, Bane amenaza a Gotham con una cabeza nuclear que escondió en la ciudad. Una vez que Batman encuentra el arma, la hace volar a través de la ciudad hasta el Océano Atlántico, donde detona de forma segura sobre el agua. Tras dirigir películas de superhéroes, thrillers de espías, ciencia ficción y varios dramas históricos, nadie sabe qué género abordará Nolan luego. Desde Interstellar del 2014, Nolan estrenó una nueva película cada tres años. Dunkirk se estrenó en el 2017, seguida de Tenet en el 2020 y ahora Oppenheimer en el 2023. Aunque no es una ciencia exacta, antes solo había dos años de diferencia entre las películas de Nolan, su estándar desde El Gran Truco del 2006 hasta El Caballero de la Noche Asciende del 2012, es posible que Nolan estrene su próxima película en el 2026. Hasta la fecha no sabemos cuál podría ser el próximo proyecto secreto de Nolan, ya que no se anunció nada oficialmente, pero es poco probable que Nolan no tenga otras ideas en ciernes. En el 2015 se anunció que el remake de Memento de Nolan estaba en marcha, pero no se volvió a saber nada. En cualquier caso, Nolan nunca estuvo oficialmente involucrado más allá de dirigir la original. Aunque trabajó como productor ejecutivo en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, es probable que Nolan tampoco siga produciendo adaptaciones de DC Comics, sobre todo tras romper relaciones con Warner Bros. Pero sea cual sea la próxima historia que decide emprender, sabemos que dará su propio giro al emocionante proyecto.